Vamos a dar en vivo hasta el distrito de Jesús María, porque Salud nos va a enseñar cómo preparar loncheras nutritivas y también nos va a brindar algunos tips para evitar los contagios de la COVID-19 en las aulas. Para eso nos enlazamos con nuestro compañero Álvaro Pérez Moral. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. A pocos días del inicio del año escolar, Salud va a brindar recomendaciones sobre la preparación de loncheras nutritivas para los menores que regresan a las aulas, además del correcto uso de la mochila escolar y los implementos de bioseguridad para prevenir la COVID-19. En este momento voy a proceder a entrevistar a la doctora Gretchen Lavado, supervisora de la línea 107. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, por favor. ¿Nos puede hablar sobre las recomendaciones? Claro que sí. Muy buenas tardes. Soy la doctora Gretchen Lavado, soy supervisora de la línea 107 de Salud y el día de hoy les queremos hablar de dos temas muy importantes. ¿Cómo son las loncheras saludables para nuestros menores hijos y qué medidas de bioseguridad deben tener dentro de la institución? Dentro de las loncheras saludables tenemos básicamente que los padres de familia entiendan que la lonchera no reemplaza ni el desayuno ni el almuerzo. Al decir todo esto quiere decir que tenemos que tener una lonchera rica en proteínas. ¿Qué proteínas de tipo animal? Siempre sugerimos una proteína de tipo animal como el atún, como la sangrecita que es rica en hierro, así mismo un pan con pollo y tratemos de evitar los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos que estén procesados, ¿no? Tratemos de evitar mucho el pan blanco, por eso sugerimos un pan integral o en todo caso podríamos enviar papita, una papita, quesito, tratemos de usar grasas saludables como son la palta, como son el maní y sobre todo mamis, papis, eviten el uso de golosinas, de frituras, de jugos procesados, que a veces uno por la simpleza de hacer una lonchera o querer engreir tal vez a los pequeños podemos mandar ese tipo de cositas que al final no están nutriendo porque recordemos que en el colegio están haciendo un desgaste físico y un desgaste mental y necesitan los nutrientes exactos para poder desarrollarse de manera correcta. Doctora, y respecto al uso correcto de la mochila y los materiales de bioseguridad. Ahora, punto número importante, es indispensable un correcto lavado de manos para combatir y hacer frente a la COVID-19, lo indispensable en los menores es un correcto lavado de manos, ¿cómo lo logramos? Con el jabón líquido. Segundo punto importante, la mascarilla, si me permites mostrarte cómo se pone la mascarilla en el menor, siempre debe ser colocada por las ligas, ¿ok? Se coloca por las ligas y se retira por las ligas, el menor nunca debe tener contacto con el centro de la mascarilla, ¿por qué? Porque ahí está la concentración de todos los virus y bacterias que puedan existir. ¿Qué sucede en el momento de la lonchera? El menor se retira la mascarilla por las ligas y lo guarda en un porta mascarilla, en caso no debe tenerlo, puede guardarlo también en una bolsita de plástico o en una bolsita de papel. ¿Qué otra cosa es muy importante sobre el regreso al colegio? Es la forma como va la mochila. Gabriel, si me permites pararte, por favor, para que podamos mostrar esto. La forma de la mascarilla debe ser... Perdón, la forma de la mochila debe ser posicionada, por favor, póntela, de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos un mal ejemplo de la mochila. La mochila está por debajo de la zona lumbar. Este es el correcto uso. Debe ser de una asa ancha y el peso, los libros pesados, deben ir pegados a la columna para que así el menor pueda tener un eje de la columna correcto. Perfecto, doctora. ¿Alguna última recomendación, por favor, para mandar al corte? Simplemente que los colegios y todas las instituciones son lugares seguros y depende de nosotros y de todo el sacrificio que hagamos nosotros como población y como familia para poder combatir a esta enfermedad. Y que la línea 107 está abierta a las 24 horas del día. Los restos 65 días de la semana y que es para asegurados y no asegurados. Ok, doctora. Muchas gracias, Paco. Amigos televidentes, esta es la información que tenemos. Esperemos que los padres hayan tomado nota. Adelante, estudios. Gracias, Álvaro, por esta información. Vamos a una pausa, pero al volver...